Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. No conozco las canciones del rapero Baltonic, que hoy está en boca de todos, tras su huida a Bélgica para escapar de la justicia española que lo quiere entrullar por las ofensivas letras de sus canciones contra el rey, el himno, la bandera y el sur suncorda. Son palabras soeces que nadie medianamente educado diría en voz alta. Ahora, pienso que de no haber procesado a Baltonic, muy poca gente se habría enterado de su existencia, pero, como en tantos casos, ese exceso de celo de la justicia convierte a un cretino en un héroe. Y luego se pone la maquinaria mediática en marcha y viene esa ola fabulosa de falsa solidaridad que entona la cantata de la libertad de expresión. Me gustaría que todos los que hoy están de parte de Baltonic pensaran por un momento que si en lugar de ser el rey o el diputado del PP o el agente de seguridad fuera su nombre o el de algún familiar suyo al que pringara el rapero con sus diatribas y ataques. Aplaudirían tanto, se sonreirían o reclamarían un mínimo derecho a no ser ofendidos en público y de manera impune. Y sobre todo, sobre todo, la creación debe tener libertad plena, por supuesto, pero belleza, belleza. Como hace nuestra artista invitada de hoy, Pilar Albarracín. Son reflexiones acerca del flamenco. Es una de las artistas contemporáneas más controvertidas del panorama nacional. Con importante reconocimiento internacional, la sevillana Pilar Albarracín, que realizó su primera exposición en 1997, ha expuesto en los museos de Medio Mundo, vive y trabaja entre Sevilla y Madrid y es capaz de hablar de la lucha diaria a la que se enfrentan las féminas en un mundo machista. Retratándose a sí misma, vestida con traje de luces, tacones rojos, un color inherente a su obra y una olla express como complemento. Su obra indaga sobre los tópicos y los clichés relacionados con la identidad nacional. Expone su visión sobre asuntos que le preocupan, como el folclore andaluz y la imagen que se exporta donde el flamenco y los toros ocupan un lugar simbólico. Para ello utiliza diferentes técnicas y soportes, desde el bordado a la performance, pasando por la fotografía o el videoarte. Todo ello mediante un tratamiento irónico y de crítica, pero manteniendo un respeto hacia la tradición. Una creadora con una capacidad única para sacudirte y romperte por dentro. Si yo les digo a ustedes que Pilar Arbaracín es una de las artistas contemporáneas más consideradas del panorama nacional, con un reconocimiento internacional, y aun siendo andaluza puede que muchos de ustedes no sepan quién es. Pero si ven la foto que yo les invito a que ahora miren, o que va a aparecer en pantalla, esa foto, seguro que ya les suena, o también esta foto, esta mandala de esa obra que dio la campanada en arco en 2014. Pilar Arbaracín, bienvenida. Hola. La bailarina, bueno, bailarina, la mujer vestida de flamenca que desciende como Papá Noel por la ventana, que se llama El Duende Bolet, ¿no? Sí. ¿Esto se ha hecho viral? Se ha hecho viral, sí. Algunas obras que tengo se han hecho virales. Esa es una de ellas. Sí, está muy bien porque, bueno, es una forma de que la gente coja tu trabajo y le dé otra interpretación, otra lectura. Es muy interesante para mí. O sea, que las nuevas tecnologías, aunque tú no sé si las trabajas mucho, ¿sigues en redes sociales y eres activa o no? No, muy activa no soy. O sea, que eso te lo han dicho los amigos, lo que ha pasado con esa foto. Bueno, te llega por el WhatsApp o por Facebook, te dice la gente, oye, he visto esto tuyo. Creo que en esta feria había un montón de comentarios con esa foto, ¿no? Sí. ¿Y qué querías decirnos con esto? Bueno, este trabajo forma parte de un trabajo un poco más amplio sobre la idea del duende. Sí. El duende conectado al flamenco, pero también conectado al arte contemporáneo, ¿no? Pero, ¿esa mujer está escapando o está trepando? No se sabe. Tampoco hay que... ¿Cuál es el comentario que más te ha llamado la atención de los que han hecho sobre los que le han puesto? Bueno, me gustaba lo que ponía, eso de mi marido dice que este año no voy a la feria, que por la puerta no salgo, ja, ja, ja. Está bien, ¿eh? Estaba bien. Eso es darle una vuelta a la obra del artista en este caso. Sí, porque las obras no solo tienen una lectura, sino tienen muchas posibles lecturas. Yo aporto las mías, pero después es muy interesante que la obra siga estando abierta para otras posibles lecturas. Claro, lo que pasa, y esto entramos en otra materia que yo ahí sí que no tengo ni idea, en el derecho del autor, en lo que el autor que ha creado esa obra, ¿dónde puede llegar, bueno, ¿dónde ha llegado esta imagen, por ejemplo? Bueno, por una parte está la obra en el mercado, y pues eso, los derechos de autor, los derechos también de reproducción, etc. Y por otro lado está también la cosa maravillosa de que la obra salga y... Se comparta. Y sea libre. Sí, pero los autores, los artistas, tienen que comer. Eso sí, los artistas tenemos que comer, pero bueno... ¿Y tienen algún capricho también? Sí, a veces una cosa no quita la otra, son compatibles. Bueno, acabas de llegar ahora, hace muy poco, has participado en una exposición en el Museo Picasso de París, que se hizo con motivo del aniversario del bombardeo de Guernica, ¿no? Sí. O fue por ahí por donde fue tu obra, que llenaste todo de mujeres en el suelo con vestidas de flamencas. Esa fue tu visión, en la piel del otro. En la piel del otro, sí. En la piel del otro. ¿Cómo ha ido? Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, muy bien, ellos tienen ahora mismo en el museo una exposición sobre el Guernica, sobre todos los apuntes y un montón de cosas alrededor de la creación de la obra. Y me invitaron a participar, como artista contemporánea, a revisar un poco la idea del Guernica. Y por otro lado, me invitaron a hacer algo conmemorativo el mismo día del bombardeo. Ahí lo estamos viendo ahora. Entonces yo les propuse hacer un suelo de mujeres, que se llamaba, bueno, se llama la piel del otro. Entonces había 100 mujeres vestidas de flamenca, que permanecían tumbadas en el suelo sobre cuatro horas. Sí. Sin moverse, bueno, moviéndose lo justo para no sentir mucho dolor de espalda. ¿Y cómo consigues tú? Son francesas todas, ¿no te las vas a llevar de aquí de Sevilla? Y son gente voluntaria, pues fue una cosa súper emotiva. Por eso que es, por persuasión, ¿cómo...? Pues yo expliqué un poco la idea y hubo mucha gente que quiso participar. Allí en Francia hay muchísima gente que son segunda, tercera generación de inmigrantes. O sea, nietos, hijos. Y hay como un amor por España, por el país que tuvieron que dejar, por motivos políticos, por motivos económicos, que hizo que fuera muy intenso el encuentro y muy bonito. En la piel del otro. Sí. Este trabajo, ¿ya habías hecho algo también aquí, no? Aquí hice un preparatorio en el centro andaluz y también fue muy bien. Oye, ¿en Francia se trata mejor a los artistas plásticos? No lo sé, a mí me tratan muy bien. Por eso yo sé que tú has expuesto allí muchas veces. A mí me tratan muy bien, sí, pero no creo que sea cuestión de Francia o otros países, ¿no? Simplemente el refrán ese de nadie es profeta en su tierra, pues... Sí, pero también aquí, claro, tú trabajas fuera más que dentro, como casi todos los artistas, porque... Pero aquí es difícil salir adelante. Es difícil en todos los sitios. Lo que pasa que, bueno, pues al final realmente creo que trabajas más en los sitios donde más apoyo tienes. Y aquí en España a veces no tiene sentido exponer en determinados sitios porque ya conocen tu obra o simplemente... Bueno, conocen. Se conoce porque tu obra está en muchos sitios en el que has hecho exposiciones aquí, pero todavía yo creo que eres más conocida casi fuera de Andalucía que en Andalucía. A ver, coméntame esta que estamos viendo ahora mismo, esta obra. Esta obra... Esa es la del burrito, ¿no? Sí. Sobre la montaña de libros. Se llama Asnerías, esta es una especie de reinterpretación de una parte del trabajo de Goya. Sí. Y, bueno, me interesa mucho, sobre todo en los últimos años, el tema de la educación, ¿no? Cómo el artista o otras personas pueden intentar cambiar un poquito la sociedad, si no la actual, un poco la futura, a mejor, a través de la educación. Entonces, pues, no sé. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A veces los artistas, por lo menos en mi caso, ¿no? Me resulta más fácil sintetizar las ideas en una obra que verbalmente, ¿no? Ya, ya, ya lo sé. Pero, bueno, también nos ayuda un poco... Ahí estamos viendo... Yo siempre que he pensado en ti como la Abramovic española. En Pilar Arbarracín yo siempre he pensado... Es nuestra Abramovic. Bueno, no sé. Porque pones también tu cuerpo. Tú, en casi toda tu obra, te expones tú. Sí. Intento, bueno, intento ponerme yo. También cuando son obras así colectivas, de participación colectiva, siempre digo que nunca le voy a pedir a otras personas que hagan una cosa que yo no hago, ¿no? Sí. Entonces... Esa que estamos viendo eres tú. Esa soy yo. Esa eres tú. Esa soy yo. Lo que pasa es que hay cosas que las hago una vez y digo, ya no la vuelvo a hacer malo de tirarme por el piso atada o colgarme boca abajo o ponerme con el toro o el que ya digo... Cuando estoy entrando en faena digo, ay, Dios mío, ¿para qué estoy haciendo yo esto? Una vez que estás ya metida en faena. Una vez que ya estoy metida. Pero, bueno, al final lo vuelves a repetir, la verdad. Bueno, tú tienes siempre una... Me gusta también mucho la libertad con la que tú tocas. Bueno, aquí esta imagen ya es brutal. Esa es... Aquí Lola Puñales... Bueno, ¿cuál es el título de la obra? No Coment. No Coment. Está hecho en inglés porque se entiende muy bien. Es tremenda. Esa es tremenda. Pero con la placidez que está fumándote el cigarro, eso es un poco como que te reserva la... No sé. Bueno, que la vida continúa. Es como una especie de rememoración al cine negro, americano, a... A ti te tiran puñales y tú sigues pa'lante. Sí, sí, sí. Pero además la placidez... Tú sigues a lo tuyo. Sí, exactamente. Pues vamos a seguir a lo nuestro que es hablar de ti y conocerte un poco más. Lo que decía que otra cosa que siempre me ha gustado mucho de ti es la libertad con la que tú te has acudido a los complejos a la hora de tocar los tópicos. Tú has tocado, incluso te has vestido de torera. Eso en este país ahora, vestirse de torera, eso es poco menos que ser revolucionaria. Pero los tópicos tú los has manejado. Algunas fotos hemos visto, ¿no? La versión que hacías de tú o tu mirada sobre lo del Guernica, la vestida de flamenca escapándose. ¿Cómo entiendes tú el folclore o cómo lo manejas? Bueno, a mí en un principio no me gusta mucho que me encasillen. Yo creo que cuando te encasillas realmente te están cortando mucho las alas y no te están permitiendo desarrollarte como te puedes desarrollar. Entonces, en ese sentido, siempre, aunque me haya dado un poquito de miedo o de impresión a hacer algunas cosas, al final las he hecho. Ha podido más las ganas de romper esos moldes que el propio miedo, ¿no? Y bueno, y después no pasa nada. Lo mejor es que después te das cuenta que no pasa nada. No pasa nada. Porque hay que verla que se lió con las bragas. Tenemos que hablar de las bragas porque yo sé que eso pasó hace unos años, pero fue una auténtica campanada en Arco en el año 2014, cuando tú apareciste con El Nuevo Mundo. Sí, el origen del Nuevo Mundo. El origen del Nuevo Mundo, que era un poco recordatorio de la pintura de Coubert, ¿no? El origen del mundo. Sí. Y liaste la Mundial con las mandalas de las bragas, que además era... Mucha gente no caía en la cuenta. Ahí lo tenemos. Bueno, es que de lejos no se ve y después cuando se va acercando la gente y ve que son bragas es como... Son bragas. Son bragas usadas, pero limpias, de mis amigas y de las personas de mi entorno. ¿Cuántas bragas reuniste? Un montón, un montón. Además, después me sobraron un montón y me daba cosa tirarla porque decía, aquí va algo del espíritu de la gente que me la ha dado. Y no sabía qué hacer con tantas bragas. Al final me deshice de ella. Pero a ver, esta obra que se habló muchísimo de ella y todo el mundo habló de la que el año fue, no sé si la obra de la que más habló en Arco. ¿Dónde está esa obra? Pues ahora mismo está guardada en unos almacenes. No me digas. Porque a veces el hecho de que una obra tenga éxito y le guste a la gente o sea una obra representativa no significa que después alguien lo vaya a poner en su casa. Bueno, digo en su casa o en... En su despacho, en la oficina de la multinacional, allí en la reunión, con un buen mandala de bragas detrás. No sé, a lo mejor le daba más inspiración. Porque, como decía Boadella el otro día que estuve, dice, pero claro, si es que la culpa, decía Boadella el otro día que la culpa de todo lo que está pasando en el proceso catalán, dice, es el tapis que tienen detrás. Eso no le puede inspirar. Pues que me compren unas bragas, yo estoy abierta. Oye, pero a ver, esto sí que... O sea, ese cuadro, que además, bueno, ustedes lo están viendo, tiene una belleza, aparte de todo lo que tiene en sí. Pero es un cuadro que llama la atención y en cambio lo tiene guardado. Bueno, a veces la... O sea, que, como te decía antes, que una obra tenga éxito y sea significativa no implica que dentro del mercado tenga salida. Bien por tamaño, porque un 4x4 no es fácil de meter por una puerta, o bien porque, bueno, porque en este caso las bragas parece que no son cómodas. A la vista. Bueno, tú dijiste en aquellos momentos, porque fuiste centro de atención, que te... Bueno, basta entrar en internet y poner una palabra y ahí está todo un océano de pornografía y todo. De cómo sacarlo fuera de contexto puede llamar tanto la atención. Eso, unas bragas, ¿no? El tema del género también te interesa mucho. Sí. Incluso hiciste... Bueno, ¿por qué? Bueno, porque, o sea, soy una mujer y el hecho de ser una mujer me ha afectado en mi vida, en mi carrera, en todo, ¿no? Y creo que hay mucho que trabajar sobre el tema, ¿no? Entonces las personas que tenemos un trabajo que es público, creo que tenemos una obligación y un deber de trabajar sobre determinados temas. ¿Hay machismo en el arte contemporáneo? En el arte contemporáneo y en todo lo contemporáneo. Y en el arte grecolatino, ¿no? Exacto. O sea, sientes el machismo. Sí, sí, claro. Pero tú eres valiente. Yo no sé si soy valiente o no. Yo soy realista. ¿Qué estás trabajando ahora? Pues ahora el 80% del tiempo lo paso en organizapapeles y en burocracia. ¿Pero qué me estás contando? Pues lo que te cuento. Y después pensar nuevos proyectos. Es que cuando la gente ve una obra terminada no se da cuenta del súper proceso que lleva antes, ¿no? A mí, siempre que hago un trabajo, me gusta tener después un apoyo escrito, ¿no? Sí. Textos. O sea, los mandalas. Hay unos textos maravillosos de una persona que colabora conmigo en muchas cosas, Asunta Sabuco, sobre el origen del nuevo mundo, sobre Courbet, cómo han ido cambiando las cosas. Se analiza un poco la historia de la Braga. Sí. Y bueno, creo que es muy importante, aparte de tener las piezas formales, que esa es la parte que más me toca a mí, el ser capaz de dejar como una especie de pautas a seguir a la hora de la lectura, ¿no? Aparte después lo que cada uno quiera aportar a la obra, ¿no? Hay, han salido unas imágenes ahí y nos detendremos hablando del tema del género. También hiciste una selección, una obra en la que hablabas de, ponías a muchas licenciadas con títulos de todo tipo y era un poco la dificultad de encontrar trabajo y... Sí, bueno, era... Ahí estamos viendo este. Este es la colección... Sí, se llama Las Licenciadas. Las Licenciadas. Y Las Licenciadas, y el subtítulo es Del pánico genital al pánico laboral, ¿no? Hay una obra muy famosa de una artista austriaca que se llamaba Liesport, que bueno, que se llama Pánico genital, y entonces ella mostraba su sexo recortándose el triángulo del pantalón. Sí. Públicamente, y bueno, un poco yo retomé esa idea para hablar hoy día, ¿no?, de la situación laboral en la que se encuentran muchas mujeres hoy día, ¿no? Después de terminar unos másteres increíbles... Hechos a conciencia y pagados. Hechos a conciencia después de la superpreparación que tienen, porque hoy día la gente sabe varios idiomas, tienen carnet de conducir, tienen un montón de titulaciones, pero la realidad es que están sin trabajar. O sea, ¿qué es lo que pasa en este país, no? ¿Qué pasa? Eso digo yo. No, pero yo te pregunto. ¿Qué pasa? Yo no lo sé. Pero claro, si tú me dices que te tienes que dedicar más a hacer burocracia que a crear tu obra, pues ya vamos mal. Oye, ¿tú trabajas más por convicción, porque te viene una idea y quieres desarrollarla, por encargo? ¿Cómo te sientes más cómoda a la hora de crear? Yo no sé. Yo trabajo. No pienso por qué trabajo. Desde luego, por convicción, eso seguro, ¿no? Pero, bueno, intento ser responsable con lo que me ha tocado ahora más desde la conciencia, ¿no? Porque soy más consciente del aspecto público de mi trabajo, ¿no? Y que llega más número de gente. Y, bueno, porque es lo que he elegido y porque me agrada. ¿Tienes algo inmediato en Andalucía, para la gente que nos esté viendo, donde se pueda ver tu obra? Bueno, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hay una obra tuya que es tremenda, que es esa... Creo que hemos visto una imagen. ¿Cómo se llama? Lunares. Lunares, que es que sales vestida de blanco con un traje... No lo cuentes, que vayan a verlo. Que vayan a verlo. Al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Bueno, hay también obra tuya en el CAD de Málaga, pero ¿tienes alguna...? En la colección permanente. Sí. Pues, ahora mismo... ¿Algún proyecto así en Andalucía? En Andalucía creo que no, no. Pero sigues trabajando en Sevilla. Sigo trabajando entre Sevilla y Madrid, sí. Y Aracena es tu pueblo natal. Aracena es mi pueblo donde me he criado. Yo nací en Sevilla, pero me he criado en Aracena. Estudié allí hasta el instituto y después ya me vine a... Bueno, vamos a pararnos en esto porque creo que ahora estás también trabajando... O estos son de esos que veíamos de tus últimos trabajos, con los animales. Siempre he trabajado con los animales. Bueno, porque me gusta... A ver, no es que vaya a comparar los animales con los niños y los borrachos, pero... Hasta ahí podemos llegar. De cierto modo, no sé, los animales tienen algo de auténtico todavía que poquito a poco nosotros lo vamos perdiendo, ¿no? La parte instintiva, más conectada con la propia defensa, con... No sé, me es muy agradable trabajar con animales. Sí. Pero ese toro... Sí, ese toro... ¿Lo anestesiaste o no? No, yo no, casi que no me tuvieron que anestesia a mí. Bueno, Charo Gutiérrez, Pilar Abaracín. ¿Qué tal, Pilar? Qué bienvenida. La Abramovic española. Muy bienvenida. Bueno, a ti se te ve muy a gusto con los animales, desde luego. Se te ve... Pero eso es... Muy bien. Tengo buena energía con ellos. Sí, sí, eso parece, eso parece. Bueno, Pilar, vamos a intentar ahondar un poquito más para conocerte a través de nuestro cuestionario de respuesta breve, ¿vale? Sí, puede ser. Bueno, ¿el arte no se hace mejores personas, Pilar? Depende. ¿De qué artista le gustaría tener una obra en su casa o en su estudio? De ninguno. No necesito tener una obra. Solamente la pienso y ya no me importa tenerla. ¿Qué color se le podría poner al momento actual, al que estamos viviendo? ¿Marroncito o marroncito? ¿Prefieres tener amor o tener trabajo? Las dos cosas. ¿En el estudio? ¿Qué música escucha? Muy variada. Si en Sevilla le encargaran el carter de Semana Santa o en su pueblo Aracena, ¿lo haría? Si me lo pagan, sí. ¿Qué no haría nunca por dinero? Me lo tendría que plantear. ¿A estas alturas de su vida se considera clásica o moderna? Las dos cosas. ¿Qué está sobrevalorado en el arte contemporáneo ahora mismo? La verdad es que no lo he pensado. Supongo que es lo mismo que en otros trabajos. ¿Y lo más valioso que le pueden robar de su casa? Mi hijo. No, pero que no sea... Eso ya se entiende. ¿Algo material? Nada. ¿A qué hemos venido al mundo, Pilar? Pues todavía estoy intentando saberlo. Nos ha sembrado de dudas. Sí, sí, sí. Nos ha dejado muy así. Bueno, Pilar, has comentado antes que tienes buena energía cuando hemos comentado lo de los animales. Y el libro que has elegido para esta parte del programa tiene mucho que ver también con las energías y con, me imagino, y que te ha servido mucho. Es, I Ching, el libro de las mutaciones. ¿Por qué traes este libro? ¿Por qué lo has elegido? Bueno, siempre elegí y me resulta muy difícil, ¿no? Porque solamente en el momento que te plantean, elige algo, ya tienes que descartar un montón de cosas. Entonces, la verdad es que es un libro para mí muy recurrente, porque realmente lo que me interesa de este libro es cómo tú interpretas cada lectura. Eso es lo que me parece interesante. Y la idea de, aunque es un libro oracular, la idea de la mutación y el movimiento, pues en realidad es lo que me interesa. O sea, más que el libro en sí, la posibilidad de la interpretación que tú haces de cada texto en cada momento. Bueno, entonces, por lo que estás diciendo, te habrá costado trabajo también elegir una película, aunque en este caso nos has elegido el séptimo sello. ¡Ah, qué gran película! Cuéntanos por qué esta película. Pues, la verdad es que sí, me ha costado trabajo también. Bueno, me gusta primero por una cuestión estética, porque me encanta la estética. Después me encanta el hecho de estar con la muerte cara a cara jugando la partida. Y después su maravillosa idea, o sea, el tema que trata la película, las dudas, cómo se plantea el paso este por el mundo, lo que me hace reflexionar mucho. También a veces no es fácil dar unas explicaciones lógicas. Creo que al final algo te gusta por un conjunto de cosas. Bueno, desde luego, lo que no has tenido dudas, desde luego, es a la hora de elegir pintura, porque hemos dicho, qué pintor, qué obra plástica, qué tal. Garabatos, garabatos de niños, que es lo que hemos buscado, y aquí tenemos algunos. ¿Por qué los garabatos de niños, Filar? Porque al final me sigue pareciendo como lo más libre, realmente. Creo que el arte, al final, el mío, el de todo el mundo, se está convirtiendo en algo como reconducido, ¿no? Yo creí que era una ironía que estabas haciendo de Pollock. Pues no, pero son muy chulos. Mira, fíjate cómo son, ¿no? Bueno, y vamos con la música. Un alegato contra el conformismo, la mala reputación de Brassens. Sí. ¿Eso te retrotrae algún tiempo, algún momento? No, no, eso es lo curioso, que se me mantiene bien en el tiempo y no... Y no pasa. Y no pasa. Y ahora que estamos con lo del 68 y tal, digo, hay que ver que es que hay cosas que siempre son iguales. La puedes cantar de una manera, la puedes cantar de otra, pero al final la esencia de ese mensaje se mantiene y sigue. La verdad es que se mantiene el mensaje, se mantiene perfectamente. Extraordinario. Bueno, y una ciudad de la que estás enamorada, es la que nos traes aquí, te recuerda mucho al lugar de Barrameda, pero es la ciudad sete, que está sete del sur de Francia. Que allí nació George Brassens. Allí nació George Brassens. Y Paul Valery. A Paul Valery. En el sur de Francia, en Montpellier, ¿no? En la zona de Montpellier. En la zona de Montpellier, sí, pero es muy diferente a Montpellier. Allá. ¿Y qué tiene esta ciudad para ti? Pues a mí me gusta porque es, como yo la siento, ¿no? Es un pueblo. Es como Saluca de Barrameda, todo el mundo lo considera pueblo. No es una ciudad. Pues lo mismo me pasa. También yo creo que las ciudades son las amistades que tú tienes, ¿no? Y cómo te la han ido enseñando, ¿no? Bueno, es una ciudad básicamente obrera, hay muchos marineros, gente que se dedica a la pesca y, no sé, me encanta. Bueno, para anotar, desde luego. Sí, sí, sí. ¿Te han hecho más entrevistas en Francia o en España? Bueno, en los dos sitios. Desde luego, en Francia, el trato que dan a la cultura es diferente al que se da en nuestro país. Yo creo que, bueno, su base es muy diferente a la nuestra. Bueno, vamos a ver cómo has quedado. Tú que tanto trabajas con la fotografía, pero luego resulta que no le gusta fotografiarse, es nuestro fotomatón. A ver cómo has quedado. Muy expresiva. ¿Cómo es ella? Pues, Pilar Albarracín, ha sido un placer estar contigo, charlar y, en fin, ya nos comunicarás cuando haya ocasión para también contarlo a nuestros seguidores de ver tu obra y disfrutarla. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pilar. Enhorabuena. Bueno, nos despedimos aquí a las 11 y cuarto, como saben, aquí mismo en Andalucía Televisión. Pueden volvernos a ver, si lo desean o decirlo, y también en las redes sociales. Sean felices. Disfruten con la cultura. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.